Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Raúl Caballero. Yo soy el director de la Asociación Americana de la Lenteja, Arbeja y Garbanzo, que en el caso de la arbeja para los mexicanos es el chícharo, para México y Latinoamérica. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro seminario de panificación con el uso de harinas de leguminosas que celebraremos el día de hoy. Les agradezco mucho su tiempo y su interés. Estamos entusiasmados de tenerlos el día de hoy aquí con nosotros. Y bueno, pues esperemos que todos estén bien en este confinamiento. Pues estamos de cierta forma un poco obligados a llevar a cabo este tipo de actividades. Pero bueno, pues están dinámicas y ahora que estamos muchos en casa y con la computadora, pues es una buena forma de ir alimentando más nuestro conocimiento en distintas cosas. Las harinas de leguminosas son un ingrediente funcional saludable. Y pues hoy día con esto del coronavirus, pues es importante reconsiderar nuestras dietas. Y bueno, pues les quiero comentar que el día de hoy este seminario está siendo grabado. Vamos a compartir las presentaciones con ustedes. De igual manera lo haremos a través de los correos electrónicos que ustedes amablemente nos proporcionaron en su registro. Y si por alguna razón no recuerdan si nos proporcionaron el correo correcto o adecuado al que quisieran que llegaran estas presentaciones, bueno, pues cuando abramos el chat lo vamos a poder recibir a través del chat. Así que les hago ese recordatorio. Y bueno, también al final tendremos una serie de preguntas y respuestas. Y por si alguna razón no respondemos su pregunta, pueden también enviar sus preguntas a el correo preguntas arroba mercalimentos.com. También lo estaré escribiendo en el chat. Entonces, bueno, pues me resta comenzar el día de hoy. Tenemos tres ponentes muy interesantes. Vamos a comenzar con nuestra ingeniera en alimentos, la ingeniera Mariana Repeto. Ella es ingeniera química en alimentos egresada de la Universidad de La Salle, en donde también estudió una maestría en alta dirección en la Escuela Bancaria Comercial. Actualmente es consultora técnica en Mercalimentos Consultores, en donde nos ofrece soporte técnico para el desarrollo de productos con los distintos ingredientes y productos que representamos, entre ellos las harinas de leguminosas. Cuenta ya con 10 años de experiencia. Ella ha trabajado en el área de Food Safety en Walmart. Y como parte de su experiencia también en la División Sudamérica para Desarrollo de Productos en la Empresa de PepsiCo. Y también ha participado en trabajos de investigación en el Centro Médico Siglo XXI de la Ciudad de México, en investigación en nutrición. Le gusta preparar comida orgánica, alcalina, vegana, de grano ancestral. Ese es uno de sus pasatiempos favoritos. Así que, bueno, pues me va a dar mucho gusto nuevamente escuchar aquí a Mariana. Y pues una vez más, les extiendo una cordial bienvenida a todos nuestros amigos de Latinoamérica y de México. Así que Mariana, si fueras tan amable, adelante. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre las leguminosas, que son unos productos con grandes cualidades nutricionales. En el año, el 2016 fue declarado por la Asamblea General de la ONU como el Año Internacional de las Leguminosas. Y el 10 de febrero se declaró como el Día Internacional de las Leguminosas. Esto con diferentes objetivos. El principal es educar y concientizar al consumidor sobre los beneficios que tienen las leguminosas, pues desafortunadamente en los últimos años ha habido una disminución en el consumo. También se buscan hacer alianzas para promover las leguminosas e influir en la inclusión de las leguminosas en iniciativas de salud pública e investigación. Y principalmente involucrar a la industria de alimentos a que utilice más las leguminosas. Bueno, las leguminosas son estas semillas que crecen en vainas y después de cosecharlas se secan y se almacenan. Debido al bajo contenido de humedad, nos permite conservarlas por mucho tiempo. Entonces las podemos conservar secas, enlatadas, en diferentes formas. Y son la segunda fuente de alimento más importante después de los cereales. La FAO reconoce 11 tipos principales, entre los que destacan los frijoles, garbanzos, chícharos y lentejas. Además, las leguminosas contribuyen a la sustentabilidad porque son la fuente de alimento de mucha gente, es la fuente de proteína a un bajo costo. Necesitan menos fertilizantes y menos agua que otros cultivos, por lo tanto tienen una baja huella de carbono. Y también impactan positivamente el suelo porque tienen bacterias que transforman el nitrógeno y se lo dan al suelo. ¿Cuál es la situación actual en México? Pues tenemos un problema, por un lado la desnutrición. Sigue habiendo personas que no tienen acceso a alimentos, principalmente niños. Y del otro lado tenemos el sobrepeso y la obesidad. Y son problemas que tenemos que ver de qué forma se resuelven porque van a desencadenar muchas enfermedades que también tienen un impacto económico en el sector salud. También está el nuevo etiquetado de advertencia de alimentos. Y tenemos a todas estas nuevas generaciones que están buscando productos naturales, saludables, amigables con el ambiente. Otra tendencia es los productos plant-based o que están basados en vegetales. Esto es porque la ONU hizo un estudio en el que se estima que en el 2050 vamos a ser 9.500 millones de personas. Y no va a ser posible abastecer la demanda de proteína de origen animal. Entonces hay un creciente interés en buscar nuevas alternativas como son las proteínas vegetales. Y también, bueno, es importante el consumo de la carne porque la carne nos va a aportar ciertos nutrientes que los vegetales no. Pero si al menos un día a la semana reducimos nuestro consumo de proteína animal, vamos a reducir el 12% nuestra huella de carbono. Actualmente hay muchos productos en el mercado. Tenemos una amplia oferta. Entonces las empresas están compitiendo por dar un valor superior al cliente. Y también este nuevo marco regulatorio representa una oportunidad para las industrias para utilizar la innovación, crear nuevos productos, utilizar nuevos ingredientes y también nuevos procesos. Y una forma de diferenciarse es incluir ingredientes de leguminosas. Se proyecta que para el 2022 el valor del mercado de las harinas de leguminosas será de 18 mil millones de dólares. Pero no solo se puede aprovechar... Bueno, las harinas... Se puede aprovechar por completo la leguminosa. Desde la semilla, las cáscaras que se utilizan como fibra, al molerla tenemos harina y después podemos obtener almidones, proteína y algunos nutricéuticos como pueden ser los antioxidantes. De forma tradicional, son parte de nuestra dieta. Por ejemplo, nosotros la utilizamos como guarniciones. Pero hay muchos países que son, por ejemplo, como la India, que por cuestiones religiosas consumen principalmente vegetales. Y las leguminosas son una forma que tengan muchos nutrientes. Entonces, de forma tradicional, las leguminosas se muelen para obtener harinas o polvos que forman parte de su gastronomía. Entre estos están las pacoras. Las pacoras son estos vegetales que están cubiertos con harina de leguminosa y después se fríen. El dal, que es una especie de puré de lenteja. Y el cep, que son unos churritos a base de leguminosa, de harina de leguminosa. La industria de alimentos en Norteamérica está retomando y optimizando este proceso debido al alto valor nutricional, a la versatilidad de aplicaciones y las propiedades funcionales y el bajo costo de estos productos. Entonces, se tiene la semilla entera, después pasa a la molienda, pero en este proceso parte de la semilla se descascarilla y esta cáscara se aprovecha como fibra que se puede incluir en algunos productos. Y después el resto de las semillas se muelen y se obtiene esta harina. A esta harina se le agrega vapor de agua hasta alcanzar un 40% y después se va evaporando este vapor paulatinamente por 8 horas hasta alcanzar nuevamente un 10% de humedad. Esto con la finalidad de eliminar compuestos responsables del sabor verde de las leguminosas. Y este proceso puede continuar, se puede clasificar por aire y por diferencia de peso podemos separar a las proteínas de los almidones. Y todavía se puede continuar hasta obtener aislados. Muchos nos han preguntado que si pueden ustedes moler las leguminosas para obtener una harina. Sí se puede hacer, pero va a variar mucho la calidad del producto. Entonces, si ustedes quieren que no tengan esta variabilidad, es importante que busquen este tipo de harinas comerciales como son las de Estados Unidos. Y además, el proceso que les estoy mencionando sobre el sabor, pues es muy específico, la parte de inyectar la humedad. En esta tabla podemos observar el contenido nutrimental de diferentes harinas, de cereales, de tubérculos y de leguminosas. Y podemos observar que tienen un alto contenido de proteína, son una fuente importante de carbohidratos complejos, que más adelante vamos a hablar de ellos, y también tienen un buen aporte de fibra. La calidad de la proteína se define por qué tanto la va a aprovechar nuestro organismo. Entonces, nos tenemos que fijar en qué cantidad y qué calidad de proteína es. Y la calidad de la proteína de las leguminosas es buena. Podemos observar que tiene un valor biológico de 72, que está muy por arriba de cereales como el maíz y muy cercano a la carne. Y bueno, es importante que la proteína son la fuente de aminoácidos, que son necesarios para que nuestro cuerpo sintetice proteínas propias. Nosotros lo que recomendamos es mezclar los cereales con las leguminosas, porque así vamos a obtener una proteína completa y de calidad. Los cereales le van a aportar aminoácidos a las leguminosas que no tienen y viceversa. Entonces, al mezclarlos, estamos aumentando el valor biológico de nuestra proteína. A esto se le llama suplementación y es una forma en la que podemos agregar nutrientes a un bajo costo. Aquí, por ejemplo, en los productos de panadería son la forma en cómo llegan nutrientes a muchas personas. Es la fuente de energía y alimento de muchas personas. Entonces, sería ideal que les aportaran más nutrientes necesarios. Entonces, hicimos un ejercicio en el que se sustituyó, se reemplazó parcialmente harina de trigo hasta alcanzar un 30% de reemplazo y se obtuvo un incremento hasta el 14.2% de proteína. Asimismo, aumentó la fibra a un 7.2% el hierro y el ácido fólico. Si bien el hierro de las plantas se asimila menos que el hierro de fuentes animales, es importante para el aporte diario, para que contribuya el aporte diario que necesitamos. Las propiedades funcionales se refiere a qué características me van a permitir tener en el alimento. Entonces, las leguminosas me van a permitir que se formen espumas. Esto es importante en los merengues o en los helados. La emulsificación, como son el caso de las mayonesas, hay algunas veganesas que están hechas a base de leguminosas. Me va a dar crocancia, entonces también los puedo utilizar para empanizar o como agente espesante en algunas sopas o dips. Y en panadería lo que les va a dar es que va a aumentar la capacidad de retener el agua. Más adelante les van a hablar más sobre esto. Y también va a mejorar la textura del producto. Y con esto vamos a tener una reducción del tiempo de amasado y una mayor vida de anaquel. En esta imagen que les puse es sobre una tesis que se realizó en el claustro de Sor Juana en el que habla sobre cómo se utiliza la harina de trigo y chícharo en la elaboración de un pan salado. Ellos hicieron una sustitución hasta el 20% con harina de leguminosa y tuvieron buenos resultados. Hubo una buena formación de alveolos, tuvieron esta parte de reducción del tiempo del amasado y una mayor vida de anaquel. También tienen un beneficio prebiótico. Esto es que nos van a aportar fibra. Y la fibra va a servir como alimento en las bacterias que viven en nuestro intestino. Estas bacterias son importantes para nosotros porque van a crear muchas sustancias que van a mejorar nuestra salud y van a incrementar el funcionamiento de nuestro sistema inmune. Además, hay muchos estudios que señalan que el tipo de bacterias que tenemos en el intestino están relacionados al padecer obesidad. Entonces, las personas que tienen una menor flora intestinal de bacterias benéficas, se absorben más ácidos grasos. También nos aportan vitaminas y minerales. Muchas veces no consumimos las suficientes vitaminas y minerales y son muy importantes estos microelementos para que nuestro cuerpo funcione bien. Y las leguminosas nos van a aportar hierro, potasio, magnesio, manganeso, zinc y selenio. Y también son fuente importante de vitamina B1, diamina, vitamina B6 y ácido fólico. Ahora vamos a hablar de cómo se pueden utilizar las leguminosas y sus productos en dietas especiales. Bueno, las harinas de leguminosas se pueden utilizar para personas que tienen diabetes. La diabetes es un trastorno metabólico en el que hay un aumento de la glucosa por defectos en la secreción o en la acción de la insulina. Y las harinas de leguminosa no van a causar un aumento rápido de la glucosa debido a que tienen un índice glucémico bajo. Esto es por los carbohidratos complejos que habíamos mencionado. Son carbohidratos de cadenas largas que a nuestro organismo le cuesta más trabajo metabolizar. Entonces los va metabolizando poco a poco y eso es lo que causa que no aumente la glucosa. En las personas que tienen diabetes se recomienda comidas de medio y bajo índice glucémico. También vigilar la calidad de los carbohidratos. Y este tipo de dietas de un índice glucémico bajo también van a reducir el riesgo a que padezcamos diabetes. Entonces la harina de arveja, lenteja y garbanzo y la de frijol tienen un índice glucémico menor a 30. Una asociación que es el Northern Pulse Growers en coordinación con el Northern Crops Institute realizó un estudio para determinar si realmente las leguminosas tenían influencia en el índice glucémico. Y primero lo que se hizo fue desarrollar 100 formulaciones y fueron evaluadas en 10 sujetos sanos de edades entre 18 y 75 años. Entonces, por ejemplo, tenían la pasta tradicional y se reformuló una pasta de lenteja. Y lo mismo hicieron con una focaccia, con las galletas y unas crackers. A todas se les incluyó algún ingrediente de leguminosa y en todos los casos vieron que sí había una influencia en el índice glucémico porque en todos bajaba y esto es algo bueno. También se pueden utilizar las leguminosas en las alergias alimentarias. Entre los principales alérgenos se encuentran la soya, el huevo, las harinas de trigo o de nueces que están presentes en muchos productos. Entonces, podemos utilizar las leguminosas y sus ingredientes para sustituir el huevo, la soya también. Entonces, aquí tenemos esta imagen de estos pasteles en el que se comparó el uso del huevo con proteínas de leguminosa. Y en todos se vio que tenían, no se tiene el mismo efecto que nos va a dar el huevo, pero sí tienen buenos resultados. También la veganesa, que ya les comentaba, que está hecha a base de leguminosas. O también estos merengues veganos que están hechos con el acuafaba, que más adelante también les hablarán sobre esto. Se puede utilizar en dietas libres de gluten. Las dietas libres de gluten son importantes para personas que tienen enfermedad celíaca, alergia al trigo y a niños con autismo. Los niños con autismo no pueden consumir cafeína ni gluten. Y las leguminosas y sus ingredientes son una alternativa para sustituir las harinas de trigo que están en productos como los cereales, los panes, las galletas, sopas, aderezos y botanas. Generalmente los productos libres de gluten están hechos a base de harinas de arroz, de tapioca, que tienen un índice, que tienen un perfil nutricional bajo. Entonces, se recomienda utilizar las harinas de leguminosas mezcladas con estas harinas para incrementar el perfil nutricional de estos productos. Pero, pues, los productos libres de gluten no son sencillos de hacer porque el gluten va a ser esta estructura o esta red que nos va a permitir que nuestros productos tengan una buena textura. Entonces, se recomienda utilizar almidones como tapioca, papa, maíz o harina de arroz y algunas gomas como jantanahua, la arábica y el semese. Y aquí pusimos algunas recomendaciones. Por ejemplo, en las galletas se puede utilizar un gramo de las gomas por cada 250 gramos de harina. En pastel, 2 gramos por cada 250 gramos de harina de nuestra mezcla de harinas. En los muffins o panes instantáneos, 4 gramos por 250 gramos de harina. En pan de caja de 5 a 7 gramos y en la pizza 10 gramos. También no se recomienda utilizar muchas gomas porque si no nos van a dar una textura chiclosa. Y aquí les estoy poniendo la referencia de un manual para elaborar productos libres de gluten que pueden consultar y les va a ayudar mucho. También, como habíamos mencionado, está esta tendencia de los productos veganos y plant-based. Y te pueden utilizar las harinas, las leguminosas, para formular este tipo de productos. Por ejemplo, tenemos estas hamburguesas imposibles que son Beyond Burger, que están hechas con texturizados de harina de chícharo. También estas galletas de lenteja. Y la leche y el queso veganos que están hechos también con leguminosa. Y la ventaja que tienen es que muchas personas son alérgicas a la soya y también tienen un mejor sabor que los productos de soya. ¿Cuáles son las tendencias en uso? Se están utilizando principalmente en nutrición animal. Debido al contenido de proteína, es más fácil que los animales crezcan en un menor tiempo. También en bebidas y suplementos alimenticios. Se pueden hacer estos polvos o incluso las mismas leguminosas cocidas se pueden batir para hacer estas malteadas con alto contenido de proteína. En productos de panificación y repostería. También en embutidos, en botanas, que ahorita está esta necesidad de incrementar el perfil nutricional de los productos. En cereales, en tortillas, en empanizadores, en sopas y comidas para bebé y dips. En la pasta, en productos libres de gluten y sustitutos de huevo o productos veganos. Bueno, algo muy importante a considerar es la calidad de las leguminosas de Estados Unidos. Es muy importante que veamos la calidad de nuestra materia prima porque esta va a influir en la calidad de nuestro producto terminado. Y todas las empresas de Estados Unidos cumplen con rigurosos estándares de calidad. Estos productos no están genéticamente modificados. Hay un control de la rastreabilidad, es decir, vienen los bultos marcados con el lote, el nombre del fabricante y demás. Porque en caso de alguna emergencia sanitaria se pueden rastrear en dónde están estos productos y así retirarlos del mercado. También tienen calidad y tamaño homogéneo. Es lo mismo que les mencionaba en la fabricación de las harinas. Es importante desde la calidad de nuestra semilla para poder tener una harina de calidad. Y no son alérgenos comunes. Bueno, aquí están mis datos también, pero también pueden mandarnos sus preguntas al correo que les proporcionamos antes. Y pues ahorita les quiero presentar a mi compañero, el chef Javier Mijango. Y Javier es egresado del Instituto de Artes Culinarias Coronado. Trabajó previamente en la Asociación Americana de la Carne US Meat en el área de capacitación a las cadenas de supermercado para la correcta manipulación y empaquetado de la carne para su venta final. Y también colaboró en otras empresas y proyectos de promoción de Victorinox en el área de promoción, realizando pruebas y demostraciones de los productos de la marca. Desde hace seis años se encuentra colaborando en Mercalimentos Consultores como coordinador de las actividades de marketing para todos los clientes que tenemos. Y con un énfasis en el entrenamiento para la industria de la panificación y repostería. Bueno, desde hace algunos años su pasatiempo favorito es ver y volver a ver las películas infantiles. Gracias Mariana. Buenos días a todos. Para nosotros es un placer poder estar este día con ustedes. Yo les voy a hablar acerca de los usos de las harinas de leguminosa en la panificación. Nosotros en el Consejo Americano de la Arveja Lenteja y Garbanzo representamos a los productores, procesadores y exportadores de estos granos y en México hacemos diversas actividades para incrementar el producto y el consumo de estos alimentos. Estas actividades van dirigidas a la industria y al consumidor final. Una de las actividades que hacemos cada año son nuestros seminarios prácticos de panadería en el cual damos capacitación a chefs de restaurantes, a panaderos que quieren empezar a meter este tipo de harinas en sus productos. Normalmente nosotros en los seminarios les damos ideas de cómo ir incorporando poco a poco esas harinas dentro de su producto para poder tener panes más saludables y de mayor valor nutrimental. Otra de las actividades que hacemos a lo largo del año es asistir a las diferentes ferias y actividades gastronómicas que se hacen en el país. Contamos siempre con la presencia de nuestro stand en el cual nosotros estamos atendiendo a todas las personas que se acercan a nosotros con dudas acerca de cómo poder comprar las harinas o cómo utilizarlas en cierto tipo de recetas. Y también todas las personas que se acercan a nosotros reciben toda la literatura impresa que tenemos que son desde fichas técnicas de las harinas de leguminosa, boletines técnicos de las leguminosas en grano y nuestra diversidad de recetarios para que ustedes lo puedan elaborar en sus distintas localidades. Tenemos nuestra página web que es www.leguminosasparalasalud.org. Aquí estamos renovando generalmente el contenido en el que ustedes van a poder encontrar desde fichas técnicas, información nutrimental, recetarios y cualquier duda acerca de las leguminosas pueden consultar nuestra página para buscar la información que ustedes deseen. Tenemos un área que es la más importante de la página, que es el recetario. Ustedes aquí van a poder encontrar ensaladas, sopas, entradas, platos fuertes, productos de panadería en el cual todas están elaboradas ya sea con las leguminosas USA en grano como con harina. También tenemos una parte que son videorecetas en la cual ustedes también van a poder ver infinidad de recetas. Tenemos igual, ahí tenemos también algunas recetas de panificación libre de gluten en la cual se usan las harinas en conjunto con otro tipo de harinas para lograr los resultados del pan y más recetas. Normalmente nosotros cuando hacemos nuestros seminarios presenciales a todos los asistentes les entregamos un kit en el cual contiene información técnica nutrimental de, como les comentaba, de las leguminosas USA tanto en grano como ya procesadas en harina o en fraccionados y también recetarios. Hemos subido toda esta información a una sección que se llama Kit de Medios en el cual ustedes pueden ingresar y lo van a descargar todo esto en formato PDF para que lo puedan consultar cuando ustedes quieren incluso compartir esta información con más personas. También tenemos nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Instagram y Twitter en el cual estamos constantemente publicando recetas e información nutrimental y también es uno de los medios que nosotros usamos para informarles de nuestras diferentes actividades y el proceso que tienen que hacer para poder asistir a ellas. Todas nuestras actividades son gratuitas, generalmente siempre tienen un cupo limitado pero en las redes sociales es una de las mejores formas de enterarse de ellas para que puedan asistir. Llegamos al uso de las harinas de leguminosa en la panificación. Las harinas de leguminosa son más asimilables que otro tipo de harinas ya que conservan todos los valores nutrimentales que anteriormente les comentó mi compañera Mariana Repeto e incluso por el proceso de calor que han tenido para convertirse en harinas algunas de esas nutrientes van a mejorar nuestra absorción al momento de que nosotros la consumimos. Las leguminosas, como lo hemos visto, es un alimento muy completo. Al momento de ser harina, su contenido de proteína, de fibra y el perfil graso que tienen nos van a ayudar a reducir el colesterol y aparte son una fuente muy importante de minerales y contienen la mayor parte de las vitaminas del complejo B. Las harinas de leguminosa también nos van a ayudar a combatir el sobrepeso ya que tienen un contenido entre el 20 y el 36% de proteínas y su porcentaje de grasa es muy bajo. Entonces, a la hora de elaborar platillos con estas harinas vamos a poder reducir las calorías. También, como ya lo habíamos visto, nos ayudan a no tener altibajos en la glucosa. Precisamente por la cantidad de almidones y la fibra que contienen les confieren el índice glucémico bajo y al momento de que ingresa a nuestro organismo la manera en que las vamos procesando es más controlada y se van liberando poco a poco, lo que evita que tengamos los picos que nos sube el azúcar porque comemos un alimento rico en azúcares y nutrientes y esto nos va a ayudar a que esa línea se mantenga un poco más estable. Como ya vimos, no contienen gluten entonces eso nos va a ayudar a elaborar ya sea productos libres de gluten al 100% o tener productos reducidos en gluten. Al momento de hacer panes libres de gluten el uso de las harinas de leguminosas USA es muy importante ya que, como lo vimos, su contenido de proteínas nos va a ayudar a que cuando hagamos el mix combinando con otras leguminosas perdón, con otras harinas va a normalizar el contenido de proteína y lo va a hacer más estable ya que normalmente lo que es la harina de papa o de tapioca o de maíz tienen un alto contenido de almidones entonces el mix está muy elevado en almidones y parece de proteína nosotros le agregamos las harinas de leguminosa y le vamos a dar esa parte de proteína que necesitamos para tener un mix libre de gluten más estable también son un sustituto natural al huevo podemos usar un cuarto de taza de harina de garbanzo y un cuarto de taza de cualquier líquido lo combinamos y eso nos va a sustituir un huevo la cantidad que viene siendo un huevo en las recetas de panificación también otra manera de sustituir al huevo es a través de la cofaba la cofaba viene de dos palabras en latín una que es aqua que es agua y otra que es fabam que son las alubias entonces la cofaba es el líquido resultante de la cocción de nuestras leguminosas especialmente porque son garbanzos y alubias la cofaba es ese líquido que ya después de la cocción queda viscoso ligeramente de color amarillo y precisamente tiene una consistencia muy parecida a la clara de huevo aquí vemos algunas imágenes tenemos precisamente en la primera vemos el líquido lo que es la cofaba en este caso lo están obteniendo de los garbanzos la cocción de los garbanzos y nos puede ayudar también a crear merengues este es una de las maneras en las cuales se usa más comúnmente la cofaba ya sea para terminar siendo un un merengue italiano a la hora de de un café o un chocolate o nos puede servir precisamente para cubrir ya sea una tarta o un pastel hay dos maneras de obtener la cofaba una es usando la que elaboran de la forma industrial que es el líquido de conserva que tienen nuestras leguminosas al momento de que son enlatadas lo que tenemos que hacer ahí es solamente denarlo para tener nada más el líquido y la otra manera es hacerla en forma natural en nuestra casa lo único que debemos de hacer es vamos a poner a cocer nuestras leguminosas una vez que el grano ya sea el garbanzo o el chícharo o la alubia ya está encocida la vamos a tener que retirar esto es para también poder aprovechar el grano ya que al momento de retirarlo el líquido que nos queda nosotros todavía lo tenemos que mantener en fuego aproximadamente hasta que reduzca la mitad para precisamente que se concentre la viscosidad de todas las proteínas que están solubles en esa agua y nos pueda tener las características necesarias que vamos a ocupar al momento de usarlo como un sustituto de huevo la acuafaba como se los comentaba la podemos usar tanto para sustituir el huevo completo la clara y una yema ya existen medidas estándar de cómo se debe sustituir pero lo que también y lo más importante es debemos de tener en cuenta que la eficiencia de esta sustitución dependerá mucho de la calidad que tengamos a la hora de haber formado nuestra acuafaba si queremos sustituir un huevo completo vamos a usar tres cucharadas o su equivalente de 45 mililitros una clara son dos cucharadas o 30 mililitros y una yema que es una cucharada son 15 mililitros como lo comentaba con esto podemos hacer merengues pavlovas macarrón nougat la mayonesa como ya nos lo ha mencionado nuestra compañera mousse y helados una de las ventajas de usar nuestras harinas de leguminosa USA es que absorben entre un 20 y un 30% más de agua en comparación a la harina de trigo esta mayor absorción de agua se llega a traducir en un 10% de incremento al rendimiento en el momento en que elaboramos nuestras piezas de pan normalmente la absorción a la hora de hacer y estar creando nuestras masas siempre es un tema importante ya que debemos de tener una hidratación adecuada para tener buenos resultados en el pan ante esta mayor absorción de agua que se presentan en este tipo de harinas de leguminosa lo más recomendable es utilizar el proceso del autólisis que realmente es un concepto biológico que se describe como un proceso por el cual una célula se autodigiere por la acción de las enzimas en pocas palabras es hacer un remojo lo que vamos a hacer en este caso es misma cantidad de agua misma cantidad de harina de leguminosa USA las vamos a mezclar y las vamos a dejar reposando al menos una hora lo que tenemos que hacer aquí es que las cantidades tanto de harina como de agua que usamos en nuestro autólisis se la vamos a restar a la receta total que vayamos a hacer ahorita vamos a mostrar unos resultados de unas pruebas que hicimos para una cadena de restaurantes en el cual las pruebas versaron en unos bollos de hamburguesa y consistió en sustituir el 25% de la harina de trigo por harinas de leguminosa específicamente usamos harina de arveja harina de lenteja y harina de frijol y también presentaremos los resultados de un brownie en el cual se sustituyó el 50% de la harina de trigo por harina de frijol aquí podemos ver el bollo que está con el número uno es la receta tradicional que hace esta cadena de restaurantes ellos ya la tienen perfectamente estructurada para que al momento de elaborarla nos salgan 20 piezas es la que tiene el número uno el que tiene el número dos hicimos la sustitución del 25% por harina de arveja y tuvimos un rendimiento para elaborar 21 piezas la número tres es la harina de lenteja igual tuvimos un rendimiento de 21 piezas y la harina de frijol que es la número cuatro tuvimos un rendimiento de 22 piezas lo podemos ver nos acercamos un poco a nuestras pantallas el tamaño del bollo es muy parecido realmente aunque le quitamos 25% de harina de trigo pudimos haber perdido un porcentaje importante de gluten la forma se mantuvo en cuestión del alveolado es muy parecido realmente el pan en las fotos se ve esponjoso que es lo que en este bollo en particular de esta cadena es su característica y si vemos es muy poco la variación de color que tienen nuestro pan por dentro entonces el restaurante quedó muy muy contento por las pruebas y ustedes los pueden ver que realmente no tienen gran cambio tanto ni en la estructura ni en la miga en esta diapositiva vemos los resultados del brownie en el cual sustituimos 50% la harina de trigo por harina de frijol aquí se puede llegar a notar un poco una variación en el color pero en el brownie de harina de trigo el proceso que hace este restaurante es una vez que su brownie está horneado se enfría a temperatura ambiente y se lleva a refrigeración esto lo hacen ya que ellos en su receta lo que ocupan es una importante cantidad de mantequilla y de pasta de cacao entonces el material graso que lleva este brownie es muy importante por lo cual ellos lo refrigeran 24 horas precisamente para estabilizar todo este tipo de grasas por eso es que en la foto de la harina de trigo se ve un poco más opaco porque este pan ya llevó un proceso de refrigeración el de nosotros al momento de tomar la foto y por los tiempos que el restaurante ya tenía que regresar a sus actividades normales no pudimos pasar a esa refrigeración pero si podemos ver incluso el alveolado se ve un poco más más amplio y de veces es precisamente porque no se han estabilizado este material graso aquí hay que recalcar que tuvimos que hacer varias pruebas ya que en la prueba número uno usamos los ingredientes como marcaba su receta nada más con la sustitución del 50% de la harina de frijol obtuvimos un brownie muchísimo más dulce que lo que normalmente ellos hacían esto es por las propiedades de la harina de frijol ya después de pruebas aparte de sustituir el 50% de la harina de trigo hacerlo más nutritivo por las propiedades que tiene la harina logramos una reducción del 20% del uso del azúcar entonces al final es un brownie muy rico y muy saludable y reducido en azúcar ¿qué porcentajes recomendamos nosotros de usar de las harinas de leguminosa? recomendamos entre un 10 y un 15% en panes que requieren volumen como puede ser lo que es un bolillo una baguette o un pan de caja entre un 30 y un 40% en productos en que precisamente el volumen no lo es lo más importante como puede ser una masa de pizzas o panes flatbread un 50% en productos de panadería en la cual al momento de hornearlos nos ayudamos de un molde precisamente como lo vimos en un brownie lo que es un pastel un muffin o unas galletas si nosotros nos vamos a apoyar de un molde a la hora de poner nuestro producto al horno podemos tener una mayor sustitución porque el molde nos va a ayudar a contener nuestra masa que ha perdido estructura glutímica y hay algunos casos que se han logrado a base de pruebas y error en el cual logramos sustituir el 100% de los panes con harina de leguminosas aquí ya también tenemos que entrar y en condiciones más de fórmula y de todo porque precisamente hemos perdido muchas características típicas de un pan tradicional las razones por las cuales nosotros debemos usar harinas de leguminos en nuestra panificación es porque nos van a ayudar en incrementar el valor nutricional de nuestros panes tenemos unos panes con mayor contenido proteico y de fibra no requieren grandes cambios en la formulación de la receta como lo vimos anteriormente solo fue sustitución de un porcentaje de la harina de trigo por harina de leguminosa no hicimos ningún otro cambio nos va a dar mayor rendimiento a la hora de elaborar nuestras piezas de pan lo podemos ocupar para productos libres de gluten y veganos y usándole los porcentajes recomendados no van a provocar cambios en la estructura del pan no van a disminuir la crujiente de nuestra corteza y tampoco vamos a perder expansión en la miga también más adelante lo vamos a ver con el chef Abel Sierra pero hemos visto que al momento de que usamos un prefermento o una masa madre en combinación con las harinas de leguminosa los resultados son mucho mejor muchas gracias por mi parte ha sido todo si alguien está interesado en recibir alguna cotización o adquirir harinas de arveja también nos pueden mandar su solicitud al correo de preguntas mercalimentos.com y por mi ha sido un placer estar con ustedes se quedan con el chef Abel Sierra el chef Abel Sierra nació en Barcelona España tiene aproximadamente cuatro años de radicar aquí en México él es también asesor de la marca Europan es presidente del club Richmond México y también es articulista en revistas de panificación tanto de Europa como en México y es el fiel un fiel ferviente admirador de Johan Cruyff se quedan con el chef Abel Sierra bueno buenos días a todos buenos días a todas nada un gusto un placer compartir este tiempo con todos ustedes ¿sí? este normalmente este tipo de seminarios este los hacemos de manera presencial pues en diferentes puntos de la de México de la República Mexicana así como en distintos puntos de Sudamérica pero bueno debido a la contingencia estamos este adaptando un poco los contenidos que mostramos en estos seminarios pues al formato webinar ¿sí? entonces este mis compañeros este han realizado una explicación muy buena este y muy concisa y con muchos datos que yo creo que les pueden ser muy valiosos para el uso de las harinas de leguminosas de Estados Unidos en sus productos de panadería o de pastelería ¿sí? entonces yo aquí lo que vamos a hacer ahora yo les vamos a mostrar este unas cinco recetas no unas cuatro recetas perdón con harina de lenteja y con harina de arvejas ¿de acuerdo? entonces yo hay de las recetas que les vamos a mostrar en las slides yo hay dos dos recetas los panes que ya los tengo hechos que los hice ayer por la tarde y ya están ya están aquí para que los vean ¿sí? y luego vamos a pasar a mi cocina y vamos a ver dos dos recetas más ¿vale? una con harina de lenteja y una con harina de arvejas que en este caso tengo ahí la masa ya preparada y entonces les voy a demostrar les voy a mostrar como 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 dividirla como formarla como decorarla ¿de acuerdo? ¿sí? y en todo caso en el transcurso de la tarde pues ya lo hornearé y si tienen interés en ver el resultado pues escribir y se lo muestro ¿sí? entonces pues pues bueno yo si quieres Javier empezar a poner las slides perfecto vale aquí tenemos este unos unos panes rústicos ¿vale? de los panes rústicos que estamos haciendo con harinas leguminosas de Estados Unidos una de las recetas que que vamos a hacer es eso son unas temitas bueno unos para quien no sea de México unas temitas son unos panes así pequeños ¿vale? con con harina de lenteja y ajonjolí yo en este caso eh además de ajonjolí le he puesto más cosas realmente he hecho una mezcla con semilla de girasol con avena con ajonjolí con linaza ¿vale? he hecho una mezcla resultante ¿sí? y si queréis comentamos un poco lo que es la formulación ¿sí? como ha comentado muy bien Javier el chef Javier Mijangos yo lo que recomiendo a la hora de a la hora de a la hora de usar este tipo de harinas para hacer panes comerciales es decir panes que queremos que se vendan ¿no? o sea que que tengan un alto volumen de producción y de rotación ¿sí? es que usemos estos ingredientes en una en una proporción ¿vale? al principio pues baja pero tampoco es tan baja porque si os fijáis aquí por ejemplo en este pan estamos utilizando un 10% ¿no? de harina de leguminosa ¿sí? lo cual es aunque parezca poco es bastante seguramente habréis en algún supermercado o habréis comprado por ejemplo alguna vez algún algún pan algún pan industrial ¿no? que pone pan multicereales o pan con no sé qué ingrediente ¿no? y luego miráis qué porcentaje de ingrediente lleva ese pan ¿no? y muchas veces estamos hablando de que son porcentajes del 1 del 2 del 3 del 0 del menos del 1% ¿no? aquí nosotros estamos utilizando un 10 pero que podríamos utilizar un 15 o un 20 ¿vale? simplemente luego ajustando la cantidad de agua ¿vale? aquí estamos utilizando un en este pan un 10% de harina de lenteja y como ha comentado Javier aquí lo que hacemos es una autólisis ¿vale? la autólisis es un a ver es un fenómeno físico-químico que se da en la naturaleza y que está estudiado desde hace siglos ¿vale? pero el concepto de autólisis aplicado a la panadería ¿vale? se inventó o se descubrió ahora unos ahora unos un poco menos de 50 años ¿vale? entonces en Francia había un profesor que se llamaba Raymond Calvel que fue un poco el que el que acuñó este término para la panadería un autólisis consiste en hidratar toda o parte de la harina de tu receta con toda o parte de la cantidad del agua de tu receta ¿sí? y de alguna manera remojarla ¿vale? ¿para qué? para que los almidones de esa harina se hidraten ¿sí? absorban toda el agua que pues que en principio deberían absorber ¿sí? y luego nos faciliten y nos acorten mucho el amasado ¿sí? entonces aquí lo que vamos a hacer es eso lo que hemos hecho es en este caso si os fijáis agarramos 100 gramos bueno pues si hiciéramos un kilo de harina nos apartaríamos un 10% de esa harina la hidrataríamos con agua y la dejaríamos reposar unos 20 minutos media hora 40 minutos aproximadamente ¿vale? con eso que conseguimos pues eso que la harina de leguminosa de Estados Unidos pues absorba toda el agua que tiene que absorber y durante el amasado ya no ya no pida agua ya como que la harina de leguminosa le dice a la harina de trigo toda el agua que echen a partir de ahora te la bebes tú que yo ya me bebí toda el agua que podía beber ¿vale? más o menos esta sería la la explicación ¿vale? ¿qué ocurre si no hacemos autólisis? que evidentemente a ver podríamos poner todos los ingredientes de golpe en la amasadora sin hacer la autólisis sí lo que pasa es que el amasado nos tardaríamos más realmente tardaríamos cinco entre cinco y diez minutos más en amasar la masa con lo cual este se nos calentaría mucho la masa la masa nos agarraría mucha fuerza el gluten de la harina de trigo a no ser que fuera una harina de bastante fuerza se nos maltrataría ¿no? entonces la autólisis es un buen sistema para 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 ganar calidad en panadería con este tipo de harinas ¿vale? la autólisis aparte de esta utilidad tiene muchísimas aplicaciones en la panadería realmente podríamos estar dos días hablando de los beneficios de la autólisis ¿vale? de todas maneras la autólisis tampoco hay que hacerla o aplicarla en todo tipo de panes ¿vale? ni con todo tipo de harinas pero en este caso nos viene bien ¿vale? cuando utilicemos porcentajes de harina de leguminosa en nuestros productos de de menos de un 20% ¿vale? si ya nos vamos ya al 20% o más yo ahí recomiendo lo que recomendaría sería hacer un escaldado ¿vale? un escaldado es mojar nuestra harina de leguminosa de Estados Unidos con agua hirviendo ¿vale? y formar una especie de engrudo ¿vale? trabajar esa masa formar un engrudo pues como cuando hacemos churros como cuando hacemos este como cuando hacemos un rux ¿no? para hacer una una salsa blanca ¿no? entonces trabajar ese engrudo dejarlo enfriar y luego pues incorporarlo en nuestra nuestra receta ¿vale? eso ya si utilizáramos cantidades más grandes ¿vale? tendríamos la ventaja de que nos permitiría integrar grandes cantidades ¿sí? pero también el 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 escaldado nos penaliza un poco en el volumen ¿vale? los panes van a quedar un poco más más pequeño ¿de acuerdo? pero en este caso yo lo que recomiendo es eso que empecéis usando porcentajes de alrededor del 10% 15 ¿vale? ¿por qué? porque son porcentajes con los cuales nuestra textura de la masa será bastante parecida a lo que es una masa de trigo normal no se nos va a hacer difícil trabajarla es una masa que la vamos a amasar prácticamente igual que cuando hacemos una masa de trigo en nuestra amasadora es una masa que incluso si tenemos una panadería la podemos trabajar ya a nivel maquinaria pues con divisoras hidráulicas con ¿no? es decir que puede ser sometida a un proceso de más industrial ¿sí? y los resultados son buenos realmente obtenemos panes de un tamaño y de una presencia prácticamente igual a un pan hecho 100% con harina de trigo ¿sí? y con ese porcentaje de harina de leguminosa ya empezamos a notar los beneficios nutricionales ¿de acuerdo? ¿sí? yo en en este pan que que luego os voy a mostrar que tengo la masa hecha allí lo que siempre uso como decía Javier yo siempre para todo este tipo de panes recomiendo usar una una masa madre ¿vale? en este caso esta masa madre es una masa madre dura es decir es una masa madre que lleva más harina que agua ¿sí? normalmente pues sería como por 100 gramos de harina llevaría entre 50 y 60 mililitros de agua ¿vale? ¿para qué? para de alguna manera darle fuerza a la masa es decir la el el hecho de que estas harinas no tienen gluten de alguna manera es como un peso ¿vale? ¿sí? pues de alguna manera compenso la falta de gluten de las leguminosas añadiendo masa madre ¿vale? y esto es lo que aparte de la levadura y aparte de la temperatura es lo que esto me da fuerza a la masa ¿de acuerdo? y aparte de esto pues también porque la masa madre pues contiene una serie de ácidos ¿no? que lo que hacen es que refuerzan la estructura de gluten en la masa ¿no? entonces este nos va muy bien utilizar este una masa madre en este caso dura si no tuviéramos una masa madre dura yo lo que recomiendo es que usarais algún prefermento tipo tipo esponja tipo pata tipo pata fermente tipo cucharón o incluso una viga ¿vale? os iría bien ¿vale? más que un polish que ya os daría más extensibilidad que en este caso pues no no creo que sea lo que lo que nos lo que buscamos y lo que nos interesa ¿de acuerdo? ¿vale? pues y esa masa pues también si veíais la receta también lleva un poco de azúcar y un poco de grasa en este caso aceite ¿vale? ¿por qué? para darle una textura suave al pan ¿vale? queremos una textura que sea parecida ¿no? a lo que sería como un bollo de hamburguesa ¿de acuerdo? un pan viena más o menos entonces lo que hacemos es eso adaptar una receta tradicional de un pan viena o de un bollo viena o de un pan de hamburguesa a a una formulación con en este caso con un 10% de harina de arveja de Estados Unidos ¿de acuerdo? vale pues si quieres Javier pasamos a la siguiente slide la masa esa ahora la veremos porque la tengo allí vale es esta es esta de aquí ¿vale? la de con ajonjolilla harina de arveja ¿sí? y aquí lo que hicimos fue con un marcador hacerle aquí con un diseño un poco para distinguirlo un poco del resto de los demás panes porque si hacemos un bollo con harina de arveja y un clásico con ajonjolí pues la gente lo verá y como lo verá igual que un bollo de hamburguesa normal pues tampoco nos va a querer pagar más de lo que paga por un bollo de hamburguesa normal ¿vale? entonces siempre que hagamos panes con este tipo de ingredientes el formato tenemos que intentar cambiarlo ¿vale? tenemos que hacer algo para que ¿por qué? para tipo así ¿no? que veamos un acabado distinto y entonces como el acabado es distinto la gente ya ve que se trata de un producto distinto y por tanto tiene que pagar un poco más por este pan ¿no? ¿ok? vale pues seguimos adelante vale aquí aquí también con harina de arvejas de Estados Unidos hicimos un pan tipo sourdough ¿vale? aquí lo que hicimos fue lo mismo que la otra vez hicimos una que en la otra receta ¿no? hicimos una autólisis ¿vale? en este caso la harina de arveja para quitarle un poco el sabor ese que pueda tener ¿no? y para no y para y para de alguna manera balancear un poco más el sabor con la acidez que nos da la masa madre y luego el aguacate que lleva dentro lo que hicimos con esta harina de arveja fue tostarla ligeramente ¿vale? entonces ¿cómo tostar una harina? pues agarras la harina la pones en una charola con un con un papel debajo un papel de estos de encerado ¿no? papel papel estrella y la pones en el horno un ratito ¿vale? ¿para qué? para de alguna manera bueno como para tostar la harina es decir esto es un recurso que se utiliza mucho en panadería ¿no? que es tostar las harinas para cambiarles el sabor ¿de acuerdo? también podéis poner vuestra harina en una sartén ¿vale? y en la cocina con el fuego bajo la tostáis un poquitín ¿vale? de esta manera cambiáis el sabor ¿sí? y y bueno la tostáis un poco sin llegarla a quemar evidentemente ¿sí? también hacemos la autólisis ¿sí? luego el resto de la formulación es con harina con harina blanca de trigo en lugar en lugar de usar todo harina blanca de trigo podéis usar también un poquitín de harina integral de trigo o integral de centeno usamos agua y usamos también masa madre natural dura ¿vale? lo mismo por lo que os he explicado de esto para intentar la harina de arveja de Estados Unidos no tiene gluten y además por el hecho de haberla tostado de alguna manera la estamos matando por así decir entonces la masa madre dura nos da mucha estructura a nuestra amiga de pan ¿de acuerdo? y nos va a dar también bastante fuerza aparte del aroma y los beneficios propios de la masa madre ¿de acuerdo? vamos a utilizar sal y en este caso yo estos panes como los hice ayer y ayer tenía tiempo de hacerlos no le puse levadura ¿vale? en teoría un pan sourdough no debería llevar levadura lo que pasa es que por ejemplo si miramos la legislación francesa de panadería tú a un pan le puedes decir que es un pan de masa madre si aparte de llevar masa madre lleva como máximo dos gramos de levadura fresca por kilo de harina ¿de acuerdo? en este caso yo como tenía tiempo ayer y los pude dejar fermentando toda la tarde pues ya os digo yo no usé levadura ¿vale? pero bueno la diferencia entre usar levadura y no usar levadura si usáis esta cantidad de levadura pues vais a cortar el tiempo de fermentación en bloque una hora y el tiempo de fermentación final también lo podéis acortar una hora ¿vale? ¿de acuerdo? pero bueno si vuestra masa madre está bien podéis hacerlo sin levadura ¿de acuerdo? y luego este pan dentro lleva trocitos de aguacate ¿de acuerdo? entonces aquí lo que hacemos para integrar el aguacate dentro de nuestro pan ¿qué es? ¿no? porque claro sabéis que el aguacate o palta como le llaman en muchos países de Sudamérica es un ingrediente que se oxida muy fácilmente y enseguida se pone negro ¿no? aquí lo que hacemos es en lugar de poner los trozos de aguacate desde el inicio es decir desde que amasamos el pan en la amasadora y ponerlo en los trozos de aguacate lo que hacemos no hacemos esto lo que hacemos es que amasamos la masa la dejamos en blanco todo el rato ¿vale? todo el rato en blanco y el aguacate lo incorporamos al final es decir al final no al final del amasado sino al final cuando vamos a formar el pan ¿vale? amasamos como si fuera una masa blanca dejamos fermentar en bloque le damos sus pliegues dividimos preformamos y en el momento de formar nuestro bollo o nuestro pan entonces le ponemos el aguacate ¿vale? ¿para qué? para que el aguacate esté expuesto al aire al oxígeno el menor tiempo posible ¿de acuerdo? y si lo incorporamos así es decir ponemos los trozos de aguacate y rápidamente volvemos ¿para qué? para que el aguacate no esté en contacto con el oxígeno en ningún momento ¿de acuerdo? vale pues Javier si puedes pasar adelante ya luego formamos el pan como veis los trozos de aguacate quedan quedan dentro ¿sí? y luego cuando horneamos sí que hay algún este lo hicimos así en formato chusco entonces cuando horneamos sí que se ve que asoma algún trozo de aguacate ¿de acuerdo? pero de esta manera preservamos el color ¿vale? y lo que conseguimos es eso que cuando cortamos el pan veamos dentro los trozos de aguacate de color verde como si lo hubiéramos acabado de cortar ¿vale? yo ayer este yo ayer hice este pan aquí en mi en mi casa ¿vale? os voy a mostrar tengo aquí uno redondo ¿vale? también para distinguirlo un poco de los demás y usé un stencil ¿vale? en este caso es un stencil de una de una cabeza de una vaca o de un toro o de una res ¿sí? para hacerlo así un poco distinto ¿vale? ¿de acuerdo? este pesa 450 gramos 500 más o menos ¿vale? veis que a pesar de a pesar de a pesar de de que lleve la estarina sin gluten no queda un pan pesado ¿de acuerdo? y luego con la misma masa también lo hice en forma de pan de caja ¿de acuerdo? es la misma masa ahora vamos a vamos a partirlo para que veáis un poco estos los hice aquí en el horno de mi casa o sea y bueno curiosamente no se ve ningún trazo de aguacate pero ahora cortaré un poco más ¿vale? pero bueno veis la la estructura de la miga es es buena ¿vale? se ve se ve el trabajo de la de la fermentación dentro ¿sí? voy a cortar ahora os prometo que lleva aguacate lo que pasa es que lo he cortado justo en el lugar que no había bueno ahora voy a cortar este ¿vale? aquí sí vale aquí sí lo veis ¿no? ¿vale? veis que aquí aquí sí sí se ve y sí se aprecian los trozos de aguacate ¿vale? y la verdad que huele muy bien huele huele muy rico ¿de acuerdo? ¿sí? y en este también en el otro también hay aguacate o sea que lo he cortado justo en el lugar donde no había ¿vale? pero también hay aguacate entonces os recomiendo que a la hora de integrar un ingrediente como el aguacate como la palta en vuestro o pan claro al ser un ingrediente delicado y al ser un ingrediente caro porque realmente el aguacate pues no sé últimamente ha subido mucho de precio lo que hagáis es que lo integréis de esta manera porque así podéis calcular el número de trozo de aguacate y el número de gramos de aguacate que va en cada uno de vuestros panes ¿de acuerdo? vale pues seguimos Javier vale luego vamos a hacer también unos tipos roles ¿vale? con harina de arveja y le vamos a poner un pesto de girasol ¿vale? aquí vamos también partimos como del 10% pero que si quisiéramos podríamos utilizar un 15% por ejemplo ¿no? en lugar de harina de arveja 100 gramos pondríamos 150 y agua en lugar de 100 pondríamos 150 ¿no? entonces harina de trigo utilizaríamos 850 ¿vale? y el agua además que lleva en la autólisis los 50 gramos se lo restaríamos al agua que va en la fórmula final ¿no? ajustaríamos un poco ¿de acuerdo? masa madre dura en este caso hay poca es decir utilizamos como unos 100 gramos o podríamos utilizar 50 incluso para nuestro pan muy poca ¿vale? sal un poco de azúcar y un poco de aceite en este caso para para potenciar dijéramos lo suave ¿no? porque siempre los roles son tienen una textura suave ¿no? entonces esto lo vamos a conseguir con el con el con el aceite ¿de acuerdo? yo os recomiendo usar aceite en lugar de mantequilla para este tipo de pan porque porque es más económico y porque a lo mejor tiene menos sabor pero pero tiene tiene más más vida de anaquel ¿vale? siempre un aceite te va a dar más vida de anaquel que una mantequilla ¿de acuerdo? en este caso aceite de girasol ¿vale? yo para hacer este tipo de pan incluso panes de hamburguesa y panes de hot dog mi aceite mi aceite preferido es el aceite de girasol ¿vale? mejor aceite de girasol que aceite de olivo o que aceite de soya o aceite de canola ¿vale? siempre mucho mejor ¿sí? entonces lo que hacemos es en esta masa es luego estirarla ¿sí? le embarramos allí un pesto de girasol ¿sí? que si queréis luego Javier os dirá la receta el método de elaboración es exactamente igual que el de un pesto de albaca un pesto genovés ¿de acuerdo? lo único que en lugar de utilizar este piñones o almendra que es lo que se suele usar lo que hacemos es usar semilla de girasol ¿vale? que es un ingrediente mucho más económico este mucho más fácil de encontrar ¿sí? y y es un ingrediente que causa muchísimas menos alergias que otros ingredientes de nueces por ejemplo ¿no? entonces también es un ingrediente que nos interesa ¿de acuerdo? y aquí lo que vamos a hacer es lo vamos a embarrar y lo vamos a enrollar así pues como cuando hacemos los roles de canela ¿vale? la idea de esto es hacer como un un rol típico de canela pero en este caso lo hacemos con esto de 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 girasol y albahaca ¿sí? y este pan también en algún curso lo habíamos hecho con harina de frijol ¿no? y con mole ¿sí? pero bueno en este caso lo hemos hecho de esta forma ¿vale? y lo enrollamos así de todo en este en este lado que veis aquí hay un lado que no lleva este pesto en ese lado simplemente ponemos agua porque queremos que allí este vaya la junta ¿no? cuando se junta la masa y quede ahí pegado ¿de acuerdo? vale más adelante y en este caso luego lo cortaríamos así en trocitos como de un dedo y medio de grosor aproximadamente y lo pondríamos en este tipo de molde ¿vale? yo ahora en mi casa debido al confinamiento y este tipo de molde no ahora no lo tengo aquí porque lo tengo en otro lugar entonces lo que vamos a hacer con este como como esta forma ya la sabéis ¿vale? y ya la habéis visto pues no tiene sentido que la haga yo igual ¿no? entonces lo que vamos a hacer es ahora aquí cuando pasemos a mi cocina vamos a hacer este tipo de formato pero en formato trenza ¿vale? en formato tipo babka como el babka pero salado y con pesto ¿de acuerdo? y lo vamos a poner dentro de un molde como de pan de caja ¿de acuerdo? para que como esta forma ya la veis y ya la hacéis y ya la conocéis vamos a cambiar el formato para que tengáis otra alternativa ¿de acuerdo? vale pues adelante vale y este es el sourdough de lentejas con curry ¿vale? este es un este es un pan que a mí me me gusta mucho ¿vale? y aquí lo que vamos a hacer es que también es decir vamos a partir de una autólisis ¿sí? con un harina de lentejas y agua lo mezclamos lo dejamos reposar media hora o más ¿sí? y luego pues lo vamos a combinar con harina en este caso puede ser ya os digo todo harina blanca o combinar harina blanca de trigo y un poco de centeno o harina blanca de trigo con un poco de integral ponerle un poco de espelta de semola de trigo duro harina de avena es decir no sé podéis aquí utilizar este lo que lo que queráis ¿de acuerdo? un poco ¿sí? vamos a poner agua vamos a poner este masa madre sólida es esta esta de aquí también ¿sí? vamos a usar sal y en este caso vamos a utilizar este para darle el color amarillo vamos a utilizar curry curry en polvo ¿vale? y vamos a en lugar de todo curry podéis usar una combinación de curry con curcuma podéis poner curry y comino en polvo curry y un poco de de chile de chile rojo en polvo también ¿no? es decir aquí ya podéis hacer la combinación de especias y de sabores que que a vosotros os guste más ¿vale? también sabéis que hay curries de la India que son más picosos y otros más suaves ¿no? hay curries que llevan más curcuma y pintan más y otros curries que no llevan tanta curcuma y pintan menos ¿no? en todo caso lo que es importante es que utilicéis una un curry en polvo que que no tenga sal ¿vale? porque venden algunos curries en polvo que en que aparte de las especias llevan sal ¿vale? entonces si el curry llevara sal entonces a lo mejor tendríamos que tocar la cantidad de sal que hay en nuestra receta ¿vale? para que no nos sepa tan salado ¿de acuerdo? y en este caso también me interesa me interesa utilizar un curry en polvo que no tenga sal y aparte utilizar una cantidad de sal en mi receta un poco baja porque le voy a poner de topping le voy a poner dentro de mi pan unas lentejas chilosas ¿vale? los que viváis en México ya sabéis que es a lo mejor en otros países no saben lo que es pero son unas lentejitas que van así como doradas en aceite ¿sí? y luego las aderezan con sal y chile en polvo con ají en polvo ¿de acuerdo? entonces pican un poco y entonces son muy habituales o muy típicas aquí en México pues pues eso ¿no? para matar el hambre o para o antes de la comida echarte tu botana tu aperitivo pues de habas chilosas o de lentejas chilosas ¿no? cacahuates lo que sea pero en este caso son lentejas chilosas ¿de acuerdo? y aquí aquí tenemos un pan que hicimos nada más que en este caso en esta foto de aquí no llevaba no llevaba lentejas sino que llevaba lándanos si no me equivoco ¿vale? pero bueno la idea es eso que tengamos un pan así de miga amarilla ¿de acuerdo? por el por el uso del curry ¿de acuerdo? vale pues yo lo mismo yo ayer hice hice estos estos panes en casa ¿vale? mirad que bonito ¿sí? en este caso también para distinguirlo de los de los demás panes usamos un un stencil ¿de acuerdo? un stencil en este caso es un es un sol ¿vale? ¿por qué? porque este pan es amarillo amarillo pues como el sol ¿no? entonces pusimos un un sol ¿de acuerdo? ¿sí? ¿vale? esto formamos el pan lo hacemos redondo lo ponemos a fermentar justo antes de hornear con el stencil y un poco de harina hacemos esto y luego lo horneamos ¿de acuerdo? y luego con la misma masa también hicimos un un molde un pan de molde también veis que es como así amarillento amarillito ¿de acuerdo? entonces lo mismo vamos a partirlo para que los veáis ¿de acuerdo? vale es decir el pan está bonito ¿no? ahí ahí mejor ¿vale? está chulo ¿sí? y huele muy bien la verdad que huele huele muy muy rico ¿no? y el el amarillo con el verde pues está está muy bien ¿no? se ve se ve muy muy bonito muy curioso ¿de acuerdo? y ahora vamos a hacer el otro vale vale lo mismo ¿vale? veis que tiene una una amiga bastante chula ¿vale? si vemos aquí el trabajo de la masa madre ¿vale? ni los de aguacate ni estos llevan nada de levadura ¿eh? solo la solo la masa madre ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿sí? y el el aroma es muy bueno es increíble ¿vale? ¿sí? este pan pica un poco ¿no? por el por el curry y por las semillas de girasol hay las las lentejas chilosas ¿no? pero pero bueno es un pan que que bueno para comer con determinados es un pan que para comer con determinados ingredientes está 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 muy bien ¿sí? vale pues estas son las cuatro recetas que hemos que hemos hecho este no sé si tenéis alguna pregunta o si queréis vamos a mi cocina y y vemos las masas aquellas como están si chef si que pasamos a su cocina en lo que empiezan a hacer algunas preguntas de acuerdo vale pues vamos bueno bienvenidos a mi cocina vale perfecto vale pues a ver vamos vamos allá yo aquí ¿se ve bien Javier? si vale yo aquí aquí tengo mi aquí tengo mi masa de para las cemitas ¿no? la masa que llevaba este la harina de lenteja ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es que vamos a vamos a dividir si no se ve bien me dices Javier vamos a dividir aquí en gramos vamos a hacer como si hiciéramos unos panes de hamburguesa ¿vale? si os fijáis mi masa como estaba aquí en mi tupperware ¿vale? tiene dos lados este lado de aquí ¿vale? es el lado liso ¿sí? que es el lado que estaba arriba y este lado de aquí que es el que estaba apoyado en mi tupperware ves que es un lado rugoso ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es ahora cuando dividamos el pan ¿sí? lo que vamos a hacer es que el lado liso que es el que estaba arriba que quede por fuera ¿sí? y el lado rugoso que quede por dentro ¿vale? ¿por qué? porque si yo formo un pan y lo formo con la parte rugosa por fuera ¿vale? hasta que se me seque la corteza mi pan va a empezar a fermentar y va a empezar a perder el gas ¿no? por por los poros que tiene ¿no? entonces ¿no? ¿no os ha pasado alguna vez que que hacéis una masa de pan dividís ¿no? todas del mismo peso pero y luego las horneáis y unas os salen más grandes que otras ¿no? unas os salen más grandes y otras os salen más pequeñas probablemente lo que pasó es que las que formasteis con la parte rugosa por fuera os van a quedar más pequeñas ¿vale? entonces todavía nosotros compramos un poco el pan por la vista queremos panes que estén voluminosos ¿no? entonces siempre hemos de acordarnos de la parte lisa por fuera ¿de acuerdo? entonces vamos a hacer unos bollos de hamburguesa de unos 90 gramos ¿de acuerdo? y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como bolitas ¿no? como bolitas no vamos a hacer bolitas ¿sí? ¿sí? vale tenemos una vale si tenéis alguna pregunta si queréis la voy contestando mientras voy formando ¿vale? Javier ahorita que las empiecen a formular ya se las comento para que las veamos respondiendo pero mi intención es eso que de entrada no uséis grandes porcentajes de harina de leguminosa más bien utilicéis pocos porque así podréis procesarla podréis trabajarla podréis hacer panes de con la si os fijáis esta que lleva un 10% de harina de leguminosa de Estados Unidos se trabaja igual que una masa de trigo normal ¿entendéis? ¿sí? no se nos desgarra no pierde la forma ¿sí? entonces la idea es eso que empecéis utilizando estos porcentajes ¿no? también lo que sucede es que a ver este tipo de harinas evidentemente tienen un costo mayor de una harina de trigo ¿no? entonces es mejor que utilicéis pequeñas cantidades ¿para qué? para que vuestros el precio de vuestro pan no se vaya demasiado ¿me entiendes? ¿sí? entonces en cambio podáis venderlo como un producto que lleva ese ingrediente ¿sí? y podáis este venderlo a un precio mayor ¿de acuerdo? ya a medida que dominéis las técnicas usando estos porcentajes de harina pues ya podéis pasar a usar este porcentajes de harina de leguminosa un poco mayor ¿de acuerdo? vale y ahora estos panes los voy a dejar aquí un momentito para que reposen ¿vale? mientras hacemos el mientras hacemos el 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 babka ¿de acuerdo? me preguntan que si podemos hacerlos con harina de avena estos tipos de panes a ver sí evidentemente podemos utilizar harina de avena lo que pasa es que este ¿qué se refiere? sustituir todo el trigo por harina de avena sí todo el trigo por harina de avena bueno sí a ver la harina de avena sí podemos utilizar harina de avena lo que pasa es que un pan un pan este 100% harina de avena yo te invito a que lo hagas y que te lo comas y luego también haz lo mismo con una harina de trigo ¿no? entonces poder hacerse se puede hacer evidentemente lo que pasa es que el sabor es como bastante fuerte ¿sabes? te va a quedar un pan muy marrón evidentemente no va a desarrollar como desarrolla un pan con harina de trigo pero sí sí se puede hacer pan con harina de avena perfectamente sí sí pero a veces perdona a veces cometemos no no es un error pero a veces queremos conseguir panes iguales con harinas diferentes ¿no? y entonces no no puede ser ¿entiendes? entonces poder hacer se puede hacer lo que pasa es que no vamos a utilizar no vamos a obtener el mismo resultado dijéramos que un pan hecho con arena de trigo va a tener unas cualidades a nivel esponjosidad ¿no? y a nivel sabor y a nivel nutricional que van a ser distintas ¿vale? pero poderse hacer se puede hacer evidentemente pero yo creo que es mejor que combines harina de leguminosa con harina de avena y con harina de trigo que hagas ahí una buena combinación y yo creo que te va a quedar muchísimo mejor dime Javier nos preguntan si este tipo de pan ¿cómo favorece a los pacientes diabéticos? vale hombre a ver un poco Mariana nos lo nos lo ha explicado lo ha explicado antes ¿vale? el el beneficio de de usar este harinas de leguminosas es que es que de alguna manera nos nos ayudan a amortiguar dijéramos la la subida del 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 pico de de azúcar ¿no? es decir todos todos sabemos que que cuando estamos cansados o cuando estamos estresados ¿no? muchas veces tenemos ganas de comer cosas dulces o comemos hidratos de carbono y eso a nuestro a nuestro cerebro pues le da le da un subidón ¿no? ¿de acuerdo? entonces a el como ha explicado Mariana las leguminosas la ventaja la ventaja la ventaja que tienen ¿no? es que son absorbidas por nuestro organismo de una manera diferente ¿sí? es decir de una manera más lenta ¿sí? entonces cuando combinamos este un pan hecho con harina de trigo con leguminosa lo que conseguimos es que la absorción de esos nutrientes sea más lenta ¿no? y luego cuando nos lo comemos de que tengamos una sensación de saciedad mucho más prolongada cuando comemos un un pan hecho con harinas refinadas y que ha sido fermentado de una manera muy rápida dijéramos esos panes al principio nos sacian porque nos hinchan pero no sé si ha pasado a vosotros alguna vez de que coméis un pan así pan muy muy industrial ¿no? y os lo coméis al momento os quita el hambre pero al cabo de una hora volvéis a tener hambre ¿no? ¿vale? entonces esto cuando comemos leguminosas o panes que llevan harinas de leguminosas no lo vamos a notar o no lo vamos a notar tanto ¿sí? notaremos que 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 tardamos más tiempo ¿sí? y efectivamente un pan hecho con harina de leguminosas nos va a bajar el índice glucémico pero también tenemos que tener en cuenta una cosa que también depende mucho de la fermentación que le demos al pan ¿vale? es decir los panes que habéis visto ayer antes son panes que yo hice ayer y que tienen pues no sé ocho nueve horas de fermentación ¿vale? con lo cual hemos dado tiempo a que las levaduras y que las bacterias de la masa madre digieran ni predigeran gran parte de la proteína que hay en el pan ¿vale? por tanto esas masas ¿no? las harinas cuando entran en el horno pues gran parte de esas proteínas ya están predigeridas con lo cual nuestro estómago prácticamente no tiene que trabajar ¿sí? incluso estos panes que estoy haciendo yo aquí son más suaves que son panes más tipo hamburguesa también trabajamos con poca levadura le ponemos masa madre ¿para qué? para intentar de alguna manera acortar un poco alargar un poco la fermentación ¿para qué? para que las levaduras y las bacterias vayan predigeriendo todos esos nutrientes y luego cuando nos lo comemos nuestro organismo nuestra sangre nuestro nuestro estómago no tenga que trabajar tanto ¿de acuerdo? además el largo tiempo de fermentación y el uso de la masa madre ayuda que en este caso el promedio de azúcar que llevan estas recetas es 80 gramos entonces a una larga fermentación la mayor parte del azúcar ya fue consumida por las levaduras ¿no? exacto vale pues mira ya hemos estirado aquí la masa de los roles de arveja ¿vale? y aquí aquí tenemos nuestro pesto de girasol y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner por aquí ¿vale? ¿de acuerdo? alcanzáis a ver aquí los trocitos de de girasol sé que está como está muy molido casi no se ve luego les pasas la receta ¿eh Javier? si es la receta de su preferencia que tengan del pesto tradicional sustituyen el gramaje que viene ahí por semilla de girasol no les va a afectar en el aceite que requieran ya que precisamente el girasol tiene más aceite que el piñón entonces al momento de procesarlo no va a haber cambio en eso porque el mismo girasol va a soltar su aceite natural vale pues ya hemos puesto aquí el pesto ¿de acuerdo? y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner semilla de girasol también ¿no? voy a poner aquí unas semillas de girasol por aquí ¿no? si le preguntan bueno dime llegamos a las preguntas si puedo poner un ejemplo de cómo hacer la famosa viga la viga sí la viga es un prefermento que se usa mucho en Italia ¿vale? entonces la viga para hacer una viga pues agarras lo voy a decir por un kilo de harina si quisieras hacer menos pues ahí le calculas ¿vale? agarras 450 mililitros voy a formar el de este agarras 450 mililitros de de agua agua fría ¿vale? le pones 10 gramos de de levadura fresca y lo que haces es que diluyes la la levadura en el agua ¿vale? si lo mueves así un minuto hasta que la levadura esté disuelta en el agua ¿vale? entonces una vez el agua ya adquiere un color como blanco ¿no? porque ya la levadura se ha se ha diluido le vas a agregar el un kilo de harina ¿vale? un kilo de harina y lo vas a mezclar si lo haces en la amasadora un minuto nada más es decir ¿cuál es la diferencia entre una viga y una esponja o una pat fermenté? en una esponja lo tienes que amasar hasta que te quede como una pelota ¿no? o por ejemplo cuando haces un pullish te ha de quedar líquido ¿no? claro la viga es de una tiene tiene menos de la mitad de agua que de harina entonces la la viga realmente no es una masa o sea te tiene que quedar una consistencia como un crumble ¿sabes? te tiene que quedar como una harina como una masa rota ¿sabes? ¿sabes cuando vas a hacer galletas y haces una sablé que mezclas la la mantequilla con el con el con la harina y te queda como una masa rota así ¿vale? pues así es como te tiene que quedar la viga no hay que desarrollar gluten ¿vale? tiene que quedar como como una masa rota un minuto más no ¿vale? y ya está entonces la viga pues la diferencia principal es que son las horas de maduración ¿vale? las de dejar 14 18 grados unas 14 horas 16 horas ¿vale? entonces como es una masa como es un prefermento que no llega a ser una masa porque no desarrollas gluten tú cuando haces un pulish al cabo de unas horas ves que el pulish ha subido o ha duplicado o ha triplicado tú cuando haces una esponja o una par fermenté ves que al cabo de unas horas ha duplicado o ha triplicado ¿vale? una viga al cabo de 14 o 15 horas va a estar donde estaba es decir no no se mueve ¿por qué? porque tú no creaste gluten ¿sí? no creaste gluten ¿sí? entonces la única manera de saber si tu viga está bien es por la acidez pero la viga no ha de duplicar ni triplicar es más no se tiene que mover ¿de acuerdo? pero la viga fuera de Italia se usa muy poco normalmente se usa mal de hecho la viga en la mayoría de libros de panadería que se escriben fuera de Italia sean libros franceses americanos españoles y tal normalmente la viga está mal explicada o sea la viga no es lo que normalmente se explica que es ¿de acuerdo? yo aprendí a hacer la viga en cursos de panadería con panaderos italianos no se hace vale pues ya tenemos aquí nuestro vale si hiciéramos los roles de si hiciéramos los los roles ¿qué haríamos? lo cortaríamos así ¿no? en este caso como lo vamos a hacer tipo babka lo que vamos a hacer es que aquí por donde está la liga lo vamos a cortar ¿de acuerdo? y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer así como una cruz y ahora vamos a hacer así así y así ¿vale? ya esto lo vamos a hacer así y esto lo vamos a hacer así ¿vale? y ahora esto lo vamos a poner dentro de este molde que lo he engrasado con aceite ¿de acuerdo? lo vamos a poner aquí ¿vale? vamos a poner aquí pegado de un lado y ahora esto lo vamos a dejar fermentar hasta que más o menos le falte como un dedo para llegar al borde ¿vale? y entonces ya lo ya lo hornearemos ¿de acuerdo? ¿sí? de acuerdo chef tengo otra pregunta a ver dime en panes en el que usemos el 25 o 30% de harinas de leguminosa ¿qué porcentajes de la formulación debemos de resolver para obtener un buen volumen estructura de la amiga firme para que a la hora de que pase por la máquina tajadora no se desnumorone nuestra amiga vale como he explicado antes cuando hagáis un pan con con un 20 25% de harina de leguminosa lo que vamos a hacer un segundo un segundo voy a buscar un trapo cuando utilicemos cuando hagamos un pan que lleva un 20 un 20 25% de harina de leguminosa vamos a cambiar la técnica ya no vamos a ya no vamos a usar un autólisis vale sino lo que vamos a hacer es un escaldado vale ¿qué es un escaldado? un escaldado es una una técnica alemana vale que si buscáis en alemán si sabéis alemán se llama brustug o también coxtug hay dos tipos descaldados lo que hacemos es agarramos esa harina de leguminosa y lo que hacemos es en lugar de ponerle agua a temperatura normal lo que hacemos es que le ponemos agua hirviendo ¿vale? pero hirviendo es hirviendo no agua a 40 o 50 grados calentita no tiene que hervir o sea tiene que estar por arriba de los 90 grados ¿vale? tiene que ser agua igual que calentamos el agua para prepararnos un té ¿no? o para hervir lo que sea pues agua hirviendo ¿vale? entonces sobre la harina la harina de leguminosa vertemos agua hirviendo ¿vale? y con una cuchara o dentro de una amasadora la trabajamos hasta que nos quede como un engrudo ¿vale? entonces luego eso lo vamos a dejar enfriar porque claro no podemos poner un engrudo caliente en una masa porque si no nos la destroza ¿vale? luego la vamos a enfriar y cuando esté fría la usaremos en nuestra formulación ¿qué hacemos? toda el agua que hemos utilizado en nuestro escaldado se la descontamos al agua posterior de nuestro pan ¿de acuerdo? ¿sí? vale entonces a partir de allí también hay cambios ¿vale? porque cuando escaldamos una una harina estamos modificando la naturaleza de los azúcares de esa harina entonces normalmente cuando escaldamos una harina los azúcares complejos que se encuentran en esas harinas se transforman en azúcares simples y entonces esas harinas como que les cambian el sabor igual que cuando cocinamos cualquier ingrediente el sabor cambia pues lo mismo cuando escaldamos una harina el sabor cambia seguramente habrá que hacer ajustes en la formulación probablemente habrá que bajar azúcares en el caso de que nuestro pan lleve azúcar seguramente habrá que subir sal si queremos que nuestro pan tenga el sabor salado porque por lo que os he dicho porque el escaldado potencia como la parte dulce de nuestra harina ¿sí? seguramente como subimos sal habrá que subir levadura será recomendable utilizar también masa madredura ¿sí? la harina de trigo que utilicemos tendrá que ser una harina de más proteína entonces hay una serie de cambios que tenemos que hacer y por el tema de la rebanada que no se desborone que no se preocupe porque precisamente el escaldado lo que nos mejora muchísimo es la estructura de la miga entonces va a tener una miga con una estructura fantástica porque el escaldado lo que hace es de alguna manera es como gelatinizab ¿vale? con lo cual nos va a ir muy bien va a sacar unas rebanadas muy buenas muy buenas muy buenas muy buenas pero sí que es cierto que el el escaldado nos penaliza un poco el volumen ¿sí? y lo que es cierto también es que en ese tipo de panes no vamos a obtener cortezas crujientes ¿vale? entonces eso eso también hay que valorarlo ¿no? entonces la panadería todos son pros y todos son contras ¿vale? entonces no sé a lo mejor el próximo año en más seminarios que hagamos podemos explicar también algún pan y hagamos con un escaldado ¿de acuerdo? para también ver ver la ver la diferencia ¿de acuerdo? de leguminosa con maíz azul por ejemplo si podemos usarlo también me preguntan cómo interactúan en el pan si aparte de usar las harinas de leguminosa usamos puré o la leguminosa entera ¿realmente hay algún cambio? sí claro sí 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 porque de hecho un poco como ha explicado Mariana antes las harinas de leguminosas este no no son exactamente la la leguminosa molida tal cual ¿no? sino que hay un hay un proceso a nivel hay un proceso a nivel a nivel industrial ¿no? que es lo que hace que estas harinas pues cambien un poco sus características en cuanto en cuanto a humedad ¿no? y en cuanto en cuanto a sabor ¿de acuerdo? entonces exactamente o sea no es lo mismo no es lo mismo ¿vale? veis que aquí lo que estoy haciendo es que antes las he dividido ya las he boleado las he dejado aquí unos 10 minutos un cuarto de hora para que se relajaran ¿vale? para que se aflojaran un poco y ahora las he aplastado con la mano las he mojado con con un vaporizador de agua y las he rebozado aquí ¿vale? entonces las voy a poner aquí ¿vale? ¿de acuerdo? entonces lo mismo ahora aplasto un poco así con la mano en este caso estoy utilizando un vaporizador pero si no podríamos utilizar un un papel humedecido con agua ¿no? o una toalla humedecida con agua ¿de acuerdo? ¿tenéis más preguntas? ahí las resolvemos para este tipo de panes quiero pensar ¿qué es mejor usar? masa madre o viga poco masa madre a ver mejor masa madre pero si no tienes masa madre usa viga ¿vale? para mí después de la masa madre después de la masa madre el mejor prefermento que hay para hacer un pan rústico ¿eh? a nivel de acidez ¿no? es la viga ¿vale? a nivel ¿por qué? os lo digo por una cosa porque a ver a lo mejor nos vamos un poco del tema ¿eh? pero bueno a ti te dan un pan hecho con Polish por ejemplo y vamos tendrías que ser un fuera de serie ¿no? crack para que como decimos en España para que tú pruebes ese pan lo pruebes y digas este pan está hecho con Polish no o sea el Polish bueno te mejora un poco lo que son las características de la masa ¿vale? pero a ti te dan un pan y te lo comes tú no puedes asegurar que está hecho con Polish no o sea realmente no ¿vale? una una pat fermenté una esponja te mejora la fuerza de la masa pero tampoco es que te dé un sabor tan característico como para que tú te comas el pan y puedas decir esto está hecho con pata ¿no? o con pat fermenté o con esponja en el sabor no lo vas a notar lo vas a notar más en la fuerza en el en el volumen ¿no? en las pero nunca en el sabor ¿vale? sin embargo tú cuando te comes un pan que está hecho con masa madre lo notas o sea lo notas en el en el sabor ¿por qué? porque tiene una acidez característica ¿vale? yo no digo que con un Polish o con una pat fermenté no logres acidez pero es una acidez distinta a la que logras con la masa madre ¿sí? una acidez muy particular ¿vale? y con la viga pasa lo mismo cuando haces un pan con viga tienes una acidez muy característica ¿vale? es es lo más parecido a comer un pan hecho con masa madre a nivel de sabor y a nivel de acidez es comer un pan hecho con viga ¿de acuerdo? por eso cuando vais a Italia y probáis el pan que se hace en Italia notáis os que la acidez y el sabor que tiene el pan en Italia en otros países no está la pie es por la viga por la utilización de este prefermento característico ¿de acuerdo? uno de los panes en los que más notas es en la chapata precisamente ¿no? exacto mucha gente mucha gente que la cree que la chabata es un pan muy hidratado ¿vale? y que tiene esos agujeros ¿vale? evidentemente ¿vale? sí sí pero pero claro como ahora estamos en la era del del Instagram y de las redes sociales claro eso es lo que se ve hay una parte de la chabata que es la que por redes sociales no 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 se ve ¿por qué? porque es el olor ¿vale? entonces una chabata son dos cosas es una masa bastante hidratada pero tampoco tan hidratada ¿eh? porque en realidad la chabata en realidad en realidad en realidad una chabata debería ser un 80% de hidratación o sea no realmente si la trabajamos bien obtenemos agujeros y obtenemos esa amiga abierta y hasta con menos con un 78% de hidratación podemos llegar a obtener esa amiga abierta ¿vale? o sea realmente tampoco hace falta hidratar tanto ¿vale? pero hay una parte de la de la chabata dijéramos que claro por las redes sociales y por foto no lo vemos no lo valoramos y es el aroma la acidez que nos da la viga que en una ¿vale? por eso hay gente que dice no es que yo hago mis chabatas las hago con pulis no es que yo mis chabatas las hago con masa madre con levain vale perfecto pero entonces para mí eso no es eso no es una chabata porque una chabata de estar hecha con viga mirad ahora lo que hago en lugar de aplastar las hamburguesas con la mano lo que puedo hacer ¿vale? es pongo otro papel aquí arriba no sé si se ve ¿sí? y ahora con una con una charola aplasto ¿vale? y así ya me quedan me quedan todas del del mismo del mismo tamaño del mismo grosor ¿de acuerdo? ¿sí? entonces ahora estas las vamos a dejar fermentar aproximadamente como como lleva poca levadura yo creo que va a tardar un par de horas ¿vale? si usáis más levadura pues tardará menos ¿vale? pero la idea ¿cuál es? la idea es que la aplastemos como de un dedo de grosor ¿vale? la idea es que cuando las horneemos estén como a dos dedos de grosor y cuando salgan del horno estarán como a tres ¿vale? si tenéis unos moldes de estos que ya vienen con la redonda hecha pues fantástico pero si no así con la mano ¿de acuerdo? aquí lo que estamos haciendo es para que porque si no aplastamos ¿qué pasa? que el bollo de hamburguesa nos queda muy alto muy estrecho y muy alto ¿vale? y luego cuando lo partes para poner la hamburguesa tienes que quitar mucho migajón ¿vale? aquí lo que hacemos es darle amplitud para que el pan nos quede amplio y no tan alto ¿de acuerdo? ¿sí? esto ya depende de tu gusto ¿de acuerdo? pues vale entonces ahora nos vamos a esperar como una hora y media dos horas a que esto crezca y ya lo hornearemos ¿de acuerdo? vale pues no sé si tenéis alguna no sé si tenéis alguna pregunta más para mí sí sí que sí hay una manera de saber que el pullish está en su punto óptimo para usarlo y no transfiera tanta acidez como puede llegar a pasar si ya tiene demasiado tiempo vale yo yo lo que te recomiendo es que cuando hagas un un pullish ¿vale? o cualquier prefermento que en lugar de utilizar un un recipiente un recipiente horizontal y bajo es que utilices un recipiente tipo esto ¿vale? una cubeta ¿vale? que sea estrecha y alta ¿sí? ¿vale? entonces que tú prepares tu pullish o tu esponja o tu pad fermenté ¿vale? o tu masa madre ¿vale? te la prepares y pongas una marca con un rotulador o con una liga lo que sea cuando haya doblado lo usas ¿vale? y si quieres prepararte el prefermento y guardártelo en el refrigerador hasta el día siguiente cuando casi haya doblado o sea cuando ya haya crecido como un 60 un 70% entonces guárdatelo en el refrigerador hasta el día siguiente yo cuando hago pullish a mí me gusta dejar si es posible el pullish en el frío mínimo 12 horas máximo 48 horas ¿de acuerdo? ¿y que si el uso de las harinas de leguminosa puede afectar la variación en la vida de Anahel? no no tiene por qué la verdad que yo yo creo que con los porcentajes que estamos hablando y usando no 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 tiene por qué la verdad no 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 veo el problema la verdad ¿alguna pregunta más? antes nos comentaba que se puede hacer una masa madre con las harinas de leguminosa ¿nos puede compartir una breve receta de cómo empezar a hacer? ¿una masa madre hecha con una harina de leguminosa? vale pues muy fácil es decir simplemente agarras una harina de leguminosa por ejemplo de garbanzo me gusta sí y le pones agua agua que esté un poco caliente ¿vale? a las levaduras y a las bacterias de la masa madre les gusta una temperatura les gusta entre 26 y 28 grados ¿vale? entonces cuando cuando prepares una masa madre siempre el agua tiene que estar lo suficientemente caliente para que tu masa madre quede entre 26 y 28 grados a mí cuando hago pan a mí me da igual la temperatura que haga fuera o en la cocina yo lo que me interesa es la temperatura de mi masa madre o sea me da igual que en mi cocina estemos a 10 grados o a 30 yo lo que me interesa es la temperatura de mi masa madre ¿vale? la temperatura de fuera me da igual entonces si estoy en un lugar muy cálido pues utilizaré agua un poco más fría si estoy en un lugar muy frío utilizaré agua un poco más caliente ¿con qué objetivo? con el objetivo de que mi masa madre esté entre 26 y 28 grados entonces para hacer no ya pan de masa madre sino para hacer pan en general ¿vale? y con unos resultados consistentes hay un instrumento que es fundamental ¿vale? que se llama termómetro ¿vale? entonces si queréis hacer pan de masa madre lo que tenéis que ir ya bueno ya ahora no pero en cuanto podáis si queréis hacer pan de masa madre con unos resultados consistentes tenéis que compraros un termómetro y usarlo ¿vale? y controlar muy bien la temperatura de vuestras masas madre y controlar muy bien la temperatura de vuestras masas ¿vale? entonces para hacer una masa madre leguminosa en este caso de garbanzo pues mira harina de garbanzo y agua ¿vale? agua tibia o caliente con el resultado de que cuando la mezcles tu masa quede a esos 26-28 grados la mezclas haces una pelotita como si fuera así del tamaño de un huevo o del tamaño de una pelotita de golf ¿sí? la pones en un vaso ¿sí? en un vasito con tapa ¿sí? con tapa ¿vale? y lo dejas en un lugar cálido un par o tres de días ¿vale? al cabo de dos o tres días verás que esa bolita ha esponjado y entonces a partir de allí la sigues alimentando con más harina con más agua y ya para siempre ¿sí? ¿cuándo usar tu masa madre? pues bueno yo supongo que a partir del sexto o séptimo día ya la podrás usar ¿vale? pero fundamental para hacer pan en general y para hacer pan de masa madre en particular instrumento fundamental termómetro sin un termómetro no es imposible obtener sobre todo cuando trabajamos con masa madre unos resultados consistentes Hay otra pregunta que basado en su experiencia ¿qué harina de leguminosa ofrece mayores ventajas para usar? Depende a qué tipo de ventaja él se refiera si se refiere a porque una ventaja en un momento dado puede ser el sabor una ventaja para determinados tipos de panes puede ser el volumen una ventaja para determinados panes puede ser la crocancia entonces depende un poco de qué tipo de de me especifican que en el desarrollo si me especifica que es en el desarrollo del pan y en su volumen vale a lo mejor la de arveja ándale me permites hacer ahí un comentario Abel este justamente como lo mencionas la industria ha estado trabajando muy enérgicamente en estos desarrollos y precisamente en los Estados Unidos han enfocado mucho en la de la arveja por distintas razones una porque dentro de la producción de leguminosas es la que por sus economías de escala menor fluctuación en precio puede tener y eso como tú sabes puede ayudar obviamente a la a la cuestión de estar entregando un precio constante durante un periodo de tiempo esa es una cuenta con muy buenas ventajas en lo que ofrece nutrimentalmente y además han trabajado enérgicamente con aplicaciones térmicas precisamente para quitar ese sabor entonces hoy día hay harinas de de arveja que no saben a nada pero que están agregando esa proteína y esa fibra que se requiere para reforzar todos estos productos obviamente las de garbanzos son muy sabrosas esas tienen un sabor más amigable la de lenteja también es tiene buen sabor pero también han estado haciendo estos desarrollos precisamente quitándoles el sabor pero bueno quería yo agregar eso y te agradezco exacto si no de hecho si os fijáis en los panes que os he mostrado allí el pan de harina de lenteja y el de arveja el gramaje es el mismo pero el volumen es un poco superior en el pan de arveja que en el de lenteja entonces a lo mejor un 10% de diferencia en el volumen lo puede llegar a ver es verdad que por ejemplo la harina de garbanzo si es verdad que tiene un sabor particular yo por ejemplo estuve haciendo unas pruebas de cheesecake por ejemplo sabéis el típico cheesecake este que lleva que lleva queso crema queso filadelfia que por normalmente por medio kilo de queso crema le pones como 30 gramos de harina nada más estoy haciendo la prueba de cambiar la harina de trigo esa poca harina de trigo que lleva usar harina de garbanzo y queda bien la verdad es que sale igual igual sale igual el cheesecake sale igual hecho con harina de garbanzo que hecho con harina de de trigo lo que es lo que es la masa o sea no la base sino la el puro pastel ¿no? si es verdad que el sabor cambia un poco ¿sí? ¿por qué? porque la harina de garbanzo tiene sabor y la harina blanca no sabe a nada ¿vale? entonces si quisieras hacer un cheesecake y sustituir la harina blanca de trigo por harina de garbanzo yo lo que recomiendo es a lo mejor subir un poco la cantidad de azúcar ¿vale? o si no lo que también podéis hacer es utilizar algún tipo de saborizante o aromatizante tipo vainilla tipo especias tipo para de alguna manera cubrir un poco el sabor de la harina de garbanzo si es que no os lo interesa tener ¿de acuerdo? pero jugad con el azúcar o añadiendo especias vainilla canela ese tipo de cosas ¿de acuerdo? Excelente Abel pues ahora sí que como siempre un placer escuchar todo ese expertise que llevas ahí dentro y bueno pues yo quisiera agradecer a ti a Javier a Mariana y obviamente a toda nuestra audiencia que muy amablemente nos acompañó el día de hoy para este seminario y bueno pues como les comenté en un principio les vamos a enviar las presentaciones a los correos electrónicos que nos otorgaron durante su registro y bueno pues quiero dar por concluido enviándole un cordial saludo a todos deseándoles que se encuentren bien de salud que se cuiden mucho acuérdense quédense en su casa y finalmente pues ya habrá una ocasión en que podremos retomar nuevamente todos esos eventos presenciales para ver las artesanías que haces porque realmente esos panes que preparas bueno son todo una artesanía comestible así es pues entonces doy por terminado nuevamente gracias a todos Abel gracias gracias a ustedes bueno audiencia mil mil gracias por haber estado aquí nos dio gusto tenerlos y pues estaremos en contacto próximamente ¿sale? bueno pues adiós nos vemos chao gracias gracias